Hola amigos de AndroidTutorials.com El día de hoy les quiero enseñar el administrador de contraseña que yo uso El cual se llama Saving Cloud Básicamente Saving Cloud es una aplicación el cual me encanta Primero que todo es gratuita Se puede tener gratuita por 15 días y después es de paga Pero es muy muy baja Y es solo una paga a la vida Eso me gusta bastante porque los otros administradores de contraseñas que yo he utilizado Requieren paga o mensual o anual Y de ambas formas se hace muy muy caro Esta es completamente encriptada y es un solo pago en toda la vida Y funciona de lo más bien Entonces, ¿para qué sirve? Básicamente primero que todo voy a crear una tarjeta Voy a decir que es una tarjeta de un login o una contraseña Y entonces voy a decir que es mi contraseña de patitos SA Digamos que esta es una página web Es para no usar otra página Mi contraseña es Toro89 Por decir algo Y mi contraseña Uno la puede escribir Sin embargo, también uno tiene la opción de poder poner contraseñas seguras Entonces aquí podemos poner una contraseña segura Que sea aleatoria O que solo sea letras y números O que solo sean fáciles de recordar Por ejemplo O que sea solo números O como sea En fin Yo lo utilizo aleatorio Porque me parece más difícil para la otra persona En caso de que nos quiera hackear la cuenta Y listo Entonces, en este momento Si se dan cuenta Dice patitos SA Y aquí Yo ya no tengo que recordarme la contraseña Porque la contraseña está guardada Primero que todo en mi dispositivo Y segundo que todo En la nube Esto se puede sincronizar con varios Servicios de nube Por ejemplo Google Drive Dropbox Box.net Un montón Y entonces Si la información queda segura en la nube En caso de que se le pierda a usted el celular Entonces Dos cosas que me gustan Primero que todos Un solo tocar acá Ya el texto queda copiado De la misma forma la contraseña Y nosotros podemos ver la contraseña acá Entonces Por ejemplo Digamos que necesitamos meter esta información En una página web O en una aplicación Tenemos dos formas La primera es copiar y pegar Lo cual me parece muy muy lenta O la segunda es También Ponerlo Esto Esto que es la parte de arriba Y le va a tirar dos Dos informaciones O dos notificaciones Estas notificaciones Lo que hacen Es que usted Solo viene aquí Y lo copia Y nada más tiene que Pegarlo A ver Pegar Y vuelvo a copiar Acá Y vuelvo a pegar Entonces es muchísimo más fácil Hacerlo con las notificaciones Si se dan cuenta Y esto es una forma rápida De no tener que estar recordándome las contraseñas Es bueno tener una contraseña Por cada servicio que utilice Y por cada cuenta Es mala práctica En tener todas las mismas contraseñas En todas las cuentas Porque si adivinan una Entonces ya tienen todas para las otras cuentas Entonces voy a seguir haciendo tutoriales de Saving Cloud Realmente me parece una aplicación que uno debería entender Utilizar Y estar seguro en internet Entonces Si tienen alguna pregunta Déjenlo en los comentarios Y si les gustó el video Suscríbanse al canal Y denle manita arriba Eso siempre nos ayuda bastante Nos vemos en la próxima Saludos